Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a estas reacciones del Bonfist Channel. Gracias por estar aquí. Si son nuevos aquí en el canal, bienvenidos y por favor denle clic a suscribirse y a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video o cuando tenemos un programa en vivo. Y si son recurrentes, de nuevo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy tenemos la reacción de un grupo del cual soy fan desde hace muchos años. Es un grupo que finalmente, bueno, a mí el rock siempre me ha gustado. Y aunque no es precisamente eso, lo que vamos a oír hoy, es un grupo de heavy metal. El heavy metal como género, como ritmo, a mí me gusta mucho. El rock en general. El heavy es de lo más recurrente en los últimos tiempos, pero poco a poco va desapareciendo. Sin embargo, hay bandas como esta, como Disturbed, creada en Chicago hace ya 25 años más o menos. Vine solamente a disfrutar, ya que disfrutemos más bien nosotros de su música. Hoy nos tienen un tema que, por lo que veo del título, nos trae mucho a lo que vivimos en la actualidad. Aferrarse a esos recuerdos. Hold on to memories. Aferrarse a los recuerdos es recordar un poco. Vi el principio del video y vi unas máscaras hechas de un material diferente a los que hacemos aquí en México, que son máscaras azucaradas para conmemorar a nuestros muertos. Pero finalmente son máscaras donde se les pintan y se les pegan cosas para también hacerles un homenaje a esos nuestros muertos. Nuestros muertos que finalmente todos tenemos. Y no precisamente en el closet, sino aquí, en estos recuerdos. Así que vamos aferrándonos a nuestros recuerdos. Me pongo los de ver, me pongo los de escuchar, para disfrutar a Disturbed. Hold on to memories. Empecemos. No. 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 So now go do the best things in life Take a bite of this world while you can Make the most of the rest of your life Make a ride of this world while you can Take the ones you love And hold them close because there is little time And don't let it break your heart I know it feels hopeless sometimes But they're never really gone As long as there's a memory in your mind So now go do the best things in life Take a bite of this world while you can Make the most of the rest of your life Make a ride of this world while you can And hold on to memories Hold on to every moment To keep them alive The world's greatest tragedy Souls who are not remembered Cannot survive guitar solo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video